Hola, yo soy Ebelio Hernández, instructor de béisbol, por 43 años. Ebelio Hernández tiene 82 años. No, la cara tiene que quedar... Uy, usted se ve muy bien a sus 82. Bueno, eso por fuera, por dentro no tanto. Corre, Edu, vamos. Ha entrenado a estrellas del béisbol. Tuvo una academia de 20 años, que casualmente tuve a Mike Lowe de alumno. Y fui en tres ocasiones a tres series mundiales, incluso con Ale Rodríguez. Y de cocinero de cerveza, pasó a jugar en las grandes ligas. Ebelio, usted duró muy poco en las grandes ligas, pero se le recuerda mucho. Porque no es fácil llegar a las grandes ligas de novato y enfrentarse al mejor bateador de todos los tiempos, que es Ted Williams. Yo creo que ese día que el pichón fue Dios por mí, porque ponchar a Ted Williams con tres envases. Y no solamente Ted Williams, sino ponché al quinto bate y al sexto bate, y esconde ponche. Piché por abajo el brazo. Pero en los entrenamientos, Ebelio sufrió serias lesiones en su brazo y tuvo que dejar las grandes ligas. Regresó a Cuba, donde jugó con el Almendares y el Habana. Luego en México lo hizo con Monterrey. Y después representó a Nicaragua en la Serie del Caribe, donde realizó otra gran hazaña. Enfrentarse a Roberto Clemente, a Orlando Cepeda y a Pagán con tres envases sin out, y darle esconde ponche, eso es muy raro. Y al día siguiente le piché a Panamá y le gano. Y al otro día le vuelvo a pichar a Puerto Rico y le gano y gané los tres juegos en la Serie del Caribe. Ya con el brazo lastimado. Ebelio, ¿y a usted de niño no le fue nada fácil? Extremadamente difícil. Déjame decirte que yo llegué a ser pelotero profesional por un milagro, diría yo. Y es que Ebelio quedó huérfano de madre a los 10 años y de padre a los 15. Nunca tuvo a nadie que lo llevara a un terreno de pelota. El comienzo mío en el Bay Hall fue jugando con pelotas de cajetillas de cigarro y pedazos de corcho y palos de escoba. Y el guante yo lo hacía de lona. Pero aún así, Ebelio triunfó. Y ahora le entrega amor y sabiduría a estos niños que quieren ser peloteros. Para mí el mejor tiempo que yo paso del día es cuando yo entreno a los niños aquí. Ay, qué lindo. Yo disfruto mucho, mucho, mucho. Y le doy gracias a Dios que me permite hacer eso. Bueno, ¿me enseña a batear? ¿Cómo no? Lo primero que tú tienes que tener para batear es una posición correcta para poder hacer swing correctamente. Luce de lo más bien así, ¿eh? ¡Bravo! ¡Te felicito ya! ¿Tienes talento? Déjame decirte. Aquí lo mejor que hay es el profesor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, Ebelio Hernández. Un rostro de nuestra ciudad. De Isibal Majó, Telemundo 51.